Salgo a la calle y troco el suelo Y ya me gusta lo que vuelo Voy caminando sin dinero Pero hago siempre lo que quiero Y ahora quiero más Y ahora quiero más Ya no me importa ser primero Ya no le importa si me muero Salgo a la calle y troco el suelo Ahora hago siempre lo que quiero No me dirás Salgo brillado No soy la sombra No sé, no quiero ser ya No sé, no quiero ser ya Si ya no puedo verte más Si se nos va el calor Y no puedo tocarte más No me verás muy preocupado No, no Ya soy más fuerte de lo que sentí No me verás muy preocupado 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 No me verás muy preocupada Gracias.